En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que da por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quedaría gravemente incompleta nuestra reflexión si no hiciéramos una referencia expresa a nuestros votos. Hemos caminado un poco sobre el misterio de la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto prefiguraciones en el Antiguo Testamento, hemos visto expresiones en San Pablo y en el Apocalipsis. Hemos conectado, hasta donde Dios lo ha permitido, este misterio con el misterio de María Santísima, y con el misterio de la Divina Eucaristía. Pero, toda esta reflexión también tenemos que relacionarla con nuestra vida consagrada, y es evidente que en nuestra vida consagrada, los votos tienen un lugar central. La verdad es que la sola mención de los votos es una alusión a un camino de santidad, porque son la expresión concreta del seguimiento de Jesucristo. Seguir a Cristo es, en alguna medida, conocer y aplicar sus enseñanzas, pero esa medida puede ser cualquier medida. Entonces, todo el mundo está siguiendo a Cristo, en la medida en que una persona se llama discípulo de Cristo, ya es un seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo propio de la vida consagrada? Es un seguimiento más cercano, dice el derecho canónico. Seguimiento cercano. ¿Y la cercanía en dónde empieza? La cercanía empieza en que a mí me suceda lo que le sucede a Cristo. Eso es lo que quiere decir seguimiento de Cristo. Y se expresa muy específicamente en los votos, empezando, si uno mira la carta del Papa Juan Pablo, Vita Consecrata, empezando por el corazón, es decir, empezando por la virginidad. Es una cosa muy interesante en la iglesia, cuando se habla de vida consagrada, el mínimo que pone la iglesia, para utilizar esa terminología, es un voto de castidad, un voto de virginidad. Eso significa que, en la renuncia a un proyecto propio de hogar, y en el querer ocuparse, expresa y totalmente en el reino de Dios, ahí está como una esencia de lo que llamamos vida consagrada. Pero pasa una cosa, muy interesante. Pasa que estos votos son al mismo tiempo la expresión de una vida que podemos llamar una vida de santidad, una vida en Dios, y son expresiones de realidades antropológicas muy profundas, que son las que más nos afectan. Así, por ejemplo, al hablar de la castidad, por seguir con ese tema, nuestras constituciones, las de los frailes, dicen que este voto afecta tendencias muy profundas en el corazón humano. Entonces, no podemos caer en una teología de los votos que sea como para más arriba de las nubes, porque la teología de los votos tiene que ver con seres humanos específicos que tenemos ganas de mandar, que tenemos ganas de amar y de ser amados, y que tenemos ganas de poseer y de disponer de lo que poseemos. Una buena enseñanza, una teología sana sobre los votos, al mismo tiempo tiene que hablar de esa trascendencia y de ese camino hacia la santidad, pero también tiene que hablar del aspecto antropológico, muchas veces complejo, muchas veces difícil, incluso traumático. Bueno, yo voy a plantear de una manera breve dos lecturas que me parecen muy interesantes sobre los votos y después vamos a conectar, que es lo que aparece en el tablero, conectar este tema con la humildad, la humildad de Cristo, que es lo que hemos venido recorriendo, porque desde Nazaret hasta la cruz y de la cruz a la luz, el camino de Cristo fue el camino de la humildad. Bueno, entonces dos lecturas previas con el favor de Dios, dos lecturas previas y después entramos a esta aplicación de la humildad y con esa reflexión estaremos terminando nuestras meditaciones en este retiro. Eso fue lo que se alcanzó a hacer. Bueno, lecturas previas, una que me parece muy interesante es la relación que tienen los votos con la vida de comunidad. Se lo aprendí yo a quien fue mi maestro estudiantes por un tiempo, el muy querido padre Tito Murcia, fue mi maestro estudiantes, y él en sus estudios que hizo de vida consagrada sacó esa enseñanza que nos transmitió, la vida comunitaria como el voto integral. Es una lectura muy interesante de los votos y como la persona que vive en comunidad, la persona que permanece en la comunidad, es la persona que más fácilmente puede vivir los votos y a la vez, la persona que busca la verdadera hermosura de los votos termina encontrando que el espacio más natural, el espacio, a ver cómo decimos esto, más aireado para vivir los votos, el más descansado es la vida en comunidad que es lo propio de nosotros los religiosos. Entonces, esa es la primera lectura previa, se resume en esta frase, la vida comunitaria es el voto integral. Entonces, miremos cómo se cumple en una dirección, es decir, como la vida de comunidad lleva al cumplimiento de los votos. No es difícil hacer el análisis, ¿cierto? Uno se da cuenta de que el que está viviendo en comunidad, como lo indica la expresión, ya necesariamente tiene que tener un grado de renuncia a bienes particulares. Es decir, ya la vida de comunidad es una invitación al compartir, al poner en común los bienes. Por eso es perfectamente natural que la vida de comunidad facilite la vivencia del voto de pobreza. Dígase otro tanto de la afectividad o de la castidad. En la medida en que somos parte de una comunidad, en que vivimos en una comunidad, pues, se facilita enormemente la castidad y la comunidad nos invita a vivir con fidelidad lo que nosotros somos como personas consagradas en nuestro corazón. ¿Por qué? Pues, porque es evidente que la persona que no tiene ese voto, la persona que tiene, por ejemplo, una opción de familia, pues, tiene que darle prelación a su familia. Entonces, si la persona tiene esa prelación, si uno tiene una opción por su familia y el otro otra opción por su familia y el otro otra opción, pues, ahí no va a haber comunidad. Curiosamente, que yo no sé si ese es el mejor adverbio para usar ahí, después del Concilio Vaticano II ha habido una cantidad de experimentos de vida comunitaria de familias, familias en comunidad. Yo creo que en los años que yo tengo de vida y de vida consagrada y de vida sacerdotal he conocido unos tres o cuatro experimentos de esos, ninguno ha funcionado y es natural que no funcione. está muy bien que las familias se quieran y está muy bien que haya un espíritu de comunidad, por ejemplo, como esto que propone el cine, las comunidades que se hacen dentro de la nueva evangelización o lo que propone el camino neocatecumenal. Se hacen comunidades, en ese sentido sí, pero vida comunitaria ya no, porque son especialmente las damas las que empiezan a encontrar dificultades. Resulta que en la educación de los hijos cada mamá siente un deber sagrado y único y una manera de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, para una mamá es muy importante que cualquier cosa que vaya a entrar en contacto con el niño esté prácticamente esterilizado a nivel de hospital. Hay otras mamás que tienen el criterio de que no es bueno tantísimo aseo porque entonces el niño no crea defensas. ¿Cómo se resuelven esas diferencias de opinión en el matrimonio? En el matrimonio se resuelven muy fáciles. El hombre termina aburriéndose y cediendo. En el matrimonio las mujeres son las que organizan porque ningún hombre se aguanta la insistencia y la mala cara y el no estoy contenta y así no es y yo creo que así no vamos y esa y la cara templada eso no lo aguanta ningún hombre que esté enamorado porque resulta que al hombre le gusta es la dulzura y que lo acojan y que lo entiendan entonces si la mujer está descontenta con su descontento maneja y manipula al hombre esa es información que no debería quedar grabada pero es la verdad eso es lo que sucede por eso se dice una frase que ustedes pueden compartir con sus amigos casados ¿cuál es el secreto del matrimonio feliz? es muy sencillo secreto del matrimonio feliz es que el hombre decida todo lo importante ¿ya? ese es el secreto pero tiene un complemento que la mujer decida que es lo importante ahí es donde funciona entonces el hombre decide todo lo importante y la mujer decide que es lo que decide el hombre y esa es la realidad esa es la realidad por supuesto que tiene que haber diálogo y que se escuchan y todo aquello pero en cosas vitales realmente la mujer es ministra de la vida así lo hizo Dios y en cosas vitales la mujer tiene una comprensión una comprensión inmediata de cómo son las cosas o cómo deben ser pero esa comprensión no necesariamente es la comprensión que tiene la vecina entonces ahí es donde no funcionan ahí es donde no trabaja la situación yo conocí el caso de una mamá a la que le esta historia que les cuento no es inventada se podría dar el apellido de la señora pero no lo vamos a dar resulta que el niño esto es una anécdota pero por una anécdota se describe todo un modelo de educación resulta que el bebé el bebé no un niño pequeño le habían comprado en el parquecito un helado entonces tenía un barquillo o cono que llaman y le habían echado su helado y como les pasa a veces a los niños que no saben cómo manejan la mano se le cayó el helado recién comprado la bolita enterita cayó al piso el niño no le dio problema a recoger la bolita ponerla otra vez en el cono y seguir comiendo eso sucedió delante de los ojos del papá y de la mamá reacción del papá mi hijo se va a intoxicar envenenar infectar reacción de la mamá eso es normal no le va a pasar nada eso le sirve tampoco estaba tan sucio el piso pero otra mamá que esté al lado ve eso y se horroriza y dice cómo se le ocurre que vamos a hacer eso bueno todo esto es para contar que todo esto es para contar que necesariamente donde hay comunidad termina habiendo un compartir y que ese compartir si la persona tiene su proyecto afectivo personal no funciona con otros porque en ese proyecto afectivo personal esa mujer casada está entregando todo pero está recibiendo todo está recibiendo digo yo recibiendo está recibiendo la plena autoridad para formar a unos seres humanos esta es la renuncia entonces que hace una religiosa la religiosa renuncia a ese modo de autoridad y a ese nivel de influencia en vidas humanas eso requiere como lo vamos a ver después una humildad del corazón es una renuncia claro que renuncia una renuncia que se hace por amor una renuncia que tiene una serie de frutos positivos pero que es renuncia es renuncia y esto tiene que enseñarse muy claramente a la gente en las primeras etapas en su postulantado en su noviciado por favor no disfrazar el aspecto de renuncia seguir a Cristo supone abrazar la cruz y supone perder y supone negarse que luego se gana amén pero que se pierde se pierde digo esto porque he conocido unas maestras de novicias de otra congregación de otras congregaciones que quieren dar una visión positiva de los votos pero la visión positiva es una visión tan positiva entre comillas que les termina más o menos enseñando a las novicias que usted prácticamente no va a perder nada sino que usted va a encontrar un modo de realización plena y usted va a ser una mujer plena no va a ser una mujer plena en el sentido de que ella tal vez quería ser mamá y no va a ser mamá entonces dejemos por favor ese lenguaje que es un lenguaje engañoso ese lenguaje que usted va a ser una mujer plena y no le va a faltar nada eso no es cierto a todo ser humano o casi todo ser humano le falta la dulce compañía de una pareja alguna vez a todo ser humano o a muchísimos seres humanos les falta sentir la alegría de ser fecundos y de tener unos hijos en los cuales influir y escribir su modelo de vida desde el primer momento bueno entonces ¿qué de eso entre paréntesis? por favor en la educación en la formación de postulantes y de novicias tengan ustedes la caridad de presentar claramente la cruz sin agrandarla y sin achicarla presenten claramente la cruz que acuérdate que en la cruz no termina de Nazaret a la cruz y de la cruz a la luz pero el asunto no es de Nazaret a la luz si ves que el lema está bien escogido el lema no es de Nazaret a la luz no de Nazaret a la cruz y de la cruz a la luz entonces por favor en su formación sean claras en eso no oculten la cruz tampoco oculten la buena nueva que después de la cruz a la luz entonces la vida de comunidad favorece extraordinariamente la pobreza la castidad y por supuesto que la obediencia porque tenemos que ponernos de acuerdo en algo y por eso tenemos que ceder una parte de nuestra libertad al mismo tiempo la persona que vive los votos encuentra en la comunidad el espacio más propicio si el Señor me ha llamado a trabajar únicamente por su reino que más puede ser bendición para mí que encontrar otras personas que vibran en la misma frecuencia esa vibración común produce un fenómeno que en música se llama resonancia resonancia y la resonancia facilita el vibrar en esa frecuencia si ustedes en la guitarra por ejemplo van al quinto espacio y tocan la segunda puerta en el quinto espacio esa es la nota mi que es la misma que es la misma nota de la primera cuerda al aire si la guitarra está afinada si la comunidad está afinada cuando se toca la segunda cuerda en el quinto espacio produce un mi que es igual al mi de la primera cuerda y si la guitarra está afinada uno toca la segunda cuerda y vibra la primera eso se llama resonancia entonces en comunidad yo descubro que es más fácil vivir el anhelo que el Espíritu Santo me puso es mucho más fácil vivir la renuncia a tantos bienes temporales si estoy en una comunidad donde nunca tengo que preocuparme de eso es mucho más fácil vivir únicamente para el Señor como dice primera corintios 7 y consagrarme únicamente al Señor si estoy con otras personas que también tienen ese único interés de aquí la importancia aquí viene otro paréntesis esta es la charla de los paréntesis aquí viene otro paréntesis de aquí la importancia de que nuestras comunidades sean claramente heterosexuales eso no debería tocar decirlo en público pero toca porque hay gente que cree que da lo mismo y hubo por ahí un capítulo desastroso de los frailes dominicos que es tristeza y amargura de mi alma hasta el día de hoy en que resultaron diciendo el siguiente exabrupto que es suficiente que cada persona conozca su orientación sexual y entre comillas esa no fue la palabra sepa manejarla eso es un exabrupto es un error terrible y yo cuando pude participar en el capítulo general del año 2001 levanté mi voz de protesta que debe haber quedado en el proceso verbal del capítulo general del 2001 de los dominicos que esto se sepa por internet me parece muy bueno a ver si otros dominicos también caen en cuenta del error tan garrafal que se cometió ahí no lo de la castidad no es simplemente asunto de manejar las tendencias o de manejar la orientación sexual no ¿sabe por qué no? porque se necesita para la salud a largo plazo de un instituto religioso se necesita que usted encuentre un espacio libre de deseo entonces si yo estoy en un espacio que es mi comunidad donde todos somos heterosexuales hablemos del caso de los frailes significa que nuestra tendencia natural y normal es hacia la mujer pero estamos un grupo de hombres y todos somos heterosexuales y todos renunciamos a una serie de expresiones afectivas por amor a Cristo y al reino entonces yo tengo la paz de que ninguno de los que está ahí tiene ningún interés en mí es que las cosas hay que decirlas por su nombre es que póngase usted a vivir en una comunidad donde usted tenga la duda de si lo desean o no lo desean y usted ver algo infinitamente aburrido ¿qué es eso? porque uno entró a una comunidad para no tener ese problema así como uno entra a una comunidad ¿qué tal que uno entrara a una comunidad y tuviera que estar pensando yo a qué horas hago mi declaración de renta y yo a qué horas voy a apagar la luz y yo a qué horas voy a apagar el teléfono ahora yo qué hago mire si uno entrara a una comunidad para eso uno diría no vale la pena entrar a la comunidad porque es la misma preocupación que va a tener afuera para eso Dios inventó en el día octavo a las economas entonces bienvenida a las economas que se sacrifican por el resto por el resto de la comunidad durante un tiempo y después se las releva de eso y que entre otra y se suba al calvario para eso es entonces yo no entré a una comunidad para tener que pagar el agua la luz y el teléfono se supone que soy responsable generoso desapegado esa es mi contribución a la comunidad pero yo no me tengo que ocupar de eso estoy ocupado en qué en evangelizar entonces yo no estoy entré a una comunidad para estar pendiente de si la otra se enamoró de mí yo no estoy a ver si será que le gusté no le gusté a ver si le caí bien si me va a perseguir a ver si ahora la lastimé de por Dios la vida no es para eso entonces por eso necesitamos que las comunidades sean con una identidad sexual clara y eso significa heterosexual necesitamos gente que tenga una claridad heterosexual pero al mismo tiempo con una renuncia generosa y completa de la práctica de esa heterosexualidad entonces ¿en qué se vuelve la comunidad? ¿qué se vuelve la comunidad? se vuelve un espacio muy hermoso de personas que yo sé que las amo que me aman pero que no nos deseamos es decir para eso sirve que la comunidad sea heterosexual a ver si los dominicos aprenden esto para eso la comunidad tiene que ser completamente heterosexual para que haya una definición clara y para que haya un límite claro entre amor y deseo ¿amo yo a mis frailes? por Dios que sí los amo los amo son importantísimos para mí me preocupo de ellos oro por ellos nos escuchamos nos apoyamos pero deseo esa palabra no está entre nosotros ni debe estar esa es la castidad entonces ahí se entiende como la persona que quiere vivir consagración como por peso natural como por fuerza de gravedad va sintiendo el impulso hacia la comunidad de ahí que cuando una persona empieza a retirarse de la comunidad de una vez empezamos a temer algo anda mal algo anda mal o por el lado del capricho o por el lado del afecto o por el lado del sexo o por el lado de la plata algo anda mal ahí termina la primera lectura introductoria segunda lectura introductoria la segunda lectura introductoria es puramente antropológica y sirve no solamente para el trabajo y para la vida de ustedes como religiosas hermosas consagradas a mi Dios sino sirve también para el trabajo que ustedes hagan con los grupos porque eso decimos que es un dato antropológico observe usted el siguiente dato que le voy a dar tome usted los grupos humanos que usted conoce y ahora ya no hablo solamente de religiosas o de religiosos cualquier grupo humano en donde empiezan las peleas y divisiones empiezan en los temas que son propios de los votos es decir en la platica en el poder o en la fe este es un dato muy interesante que a uno pastoralmente le sirve mucho por lo menos a mi me ha servido mucho porque mi Dios en su misericordia me ha permitido trabajar con grupos de laicos en muy distintos lugares y asesorar acompañar y me encanta el trabajo con los laicos pero uno se da cuenta que aunque ellos no sean consagrados igual que nosotros lo mismo las peleas son por plata que paso con tal plata quien esta administrando esto que fue lo que sucedio en que quedo tal cosa esas son las peleas de ellos peleas de poder porque hay una rosca que no suelta hace poquito una asociación laical que me han pedido alguna asesoría me pasaron los estatutos y los estatutos dicen que bueno que ellos van a hacer una fundación asociación corporación bueno el nombre que sea tiene su director que es vitalicio ya uno ve para donde va eso ya uno ve para donde va eso claro de inmediato viene la resistencia de la gente viene la desconfianza de la gente como así que este es el único que manda o sea vitalicio pues el papa y él vitalicio porque nos faltaba entonces es muy interesante ver que los votos cobijan un nivel muy profundo de la psicología humana esa frase le va a servir los votos apuntan digamos cobijan los votos apuntan a una realidad muy profunda de la psicología humana y eso significa que a usted le sirven los votos no solamente para ver temas de vida religiosa a usted le sirven los votos para trabajar con sus profesores a usted le sirven los votos para trabajar con su grupo de niñas de confirmación a usted le sirven los votos para trabajar en el grupo parroquial que le pidieron que asesorara los votos tienen una utilidad antropológica y pastoral simplemente maravillosa a mí por lo menos me han servido no solamente como una luz que Dios me permita vivir cada vez con mayor fidelidad no solamente como una luz para mi consagración sino como una luz en el trabajo pastoral la próxima vez que usted tenga que ver que todos tenemos aquí que ver con laicos cuando usted empiece a ver disgusto en las personas que están así desacomodados que hay tensiones usted empieza a registrar ese botón de tres puntas y empiece a ver si la cosa va por el lado del poder por el lado de los cariños o por el lado de la platica el dinero por ahí van las peleas siempre cuando hablamos de afectos no es solamente asuntos de sexualidad es impresionante ver la cantidad de celotipias que hay en esta tierra uno se queda asombrado porque uno a veces cree que los problemas de celos son únicamente problemas de pareja no señor mire hay unas historias tan chistosas tan chistosas por ejemplo una que me contaron hace poquito sucede que había un señor lo que pasa es que uno no debe decir nombres porque como todo esto se publica había un señor que tenía un grupo de oración muy hermoso y a ese grupo de oración llegaba mucha gente pidiendo intenciones lo que siempre hace la gente pedir por su negocio por su familia no se que y este señor dirigía muy bien ese grupo de oración pero resulta que surgió otra señora en otra parte con otro grupo de oración y resulta que esa señora por la razón que sea como que Dios la oye más entre comillas es decir gente que iba al primer grupo de oración a pedir oraciones por ejemplo que tengo un trabajito que por favor que me salga mi trabajo que me salga mi trabajo nada iban donde la señora y ahí sí será coincidencia será lo que sea pero resulta que el grupo de oración esto sucedió en el mismo pueblo el grupo de oración del señor como que la gente no la oía mucho mi Dios eso lo digo entre comillas porque todos sabemos que eso eso no funciona así pero luego iban donde la señora y ahí sí salía todo y como la gente es como es entonces se empezaron a abandonar el grupo del señor y se fueron yendo para el grupo de la señora oiga viera usted la histeria de este caballero viera usted los celos y la envidia con la señora del pueblo ese como se le ocurre esa vieja y hablando mal de ella y esa vieja y qué está haciendo y no sé qué pero todo es la rabia porque ahora la gente no va a su grupo sino que ahora va al otro grupo esto es para que se vea que el tema afectivo no solamente es tema de enamoramientos sino que es tema de eso y a veces se sorprende uno se sorprende uno en dónde pueden aparecer estas cosas a veces cree uno que la gente con la edad va a madurar y va a dejar atrás eso no siempre no siempre el señor de la historia que les acabo de contar ya es un hombre mayorcito y celoso celoso y entre los religiosos y las religiosas también pasa eso yo era muy amiga de fulanita y aquí no estamos hablando de nada sexual ni nada de eso no, sino muy amigas y entonces ella me contaba sus cosas pero entonces después llegó la otra y se volvieron muy amigas y ahora no me cuenta sus cosas entonces ya me abandonó y ya yo no sé sus cosas y entonces yo sufro yo a veces me pregunto como para mí un poco el ser femenino es así un poco misterioso entonces yo a veces me pregunto ¿qué serán las tales cosas? como dice que le contaban las cosas entonces yo digo ¿quién sabe qué cosas serían? por lo poco que yo he podido entender sin ser mujer y sin vivir con mujeres lo poquito que yo he podido entender tal vez el padre Higuera sabía más de eso lo poco que yo he podido entender es que las tales cosas no eran nada por ahí bobadas que me pasó esto que entonces que las niñas del colegio que ahora me aceptaron que no me aceptaron que hay un profesor ahí que hace la vida amarga que el coordinador no sé qué bobadas pero como ahora ella no me dice sus cosas entonces yo estoy aquí sufriendo languideciendo y creo que me voy a secar quién sabe si muero de esto que cualquiera que oye esta historia inmediatamente la tuerce y dice ay no están enamoradas nada de eso no es enamoramiento ni es nada pero eso sucede mucho por qué por el tema que vamos a entrar ahorita porque es dura es dura la formación de la afectividad en esta clave es muy dura es muy dura y entonces ese sentir soy especial para alguien alguien es especial para mí que eso está por favor no confundir los temas eso está distinto aunque a veces se empiezan a revolver pero eso está distinto del tema de me gusta no me gusta quiero estar con ella no quiero estar con ella o cosas ya físicas no aquí es simplemente tengo mi amiga que es mi amiga y yo soy la amiga de ella y entonces ahí hay una conexión pero resulta que esa conexión esa conexión llega al momento en el que quita la libertad y quita la libertad ¿por qué? porque ya esa conexión hace que ya yo no pueda mirar en paz que ahora está hablando con la otra si ya yo no puedo ver en paz que esté hablando con la otra quiere decir que ya perdí libertad quiere decir que ya ahí hay algo que no es bueno ahí termina la segunda lectura alternativa era para destacar ¿qué? destacar dos cosas que los temas que son materia de los votos nos afectan a todos los seres humanos y de veras háganme caso apliquen esto pastoralmente y verá todo lo que ustedes encuentran que eso sale por todas partes en niños pequeñitos en niñas sí ni se diga eso la historia de las niñas es esa esa es la historia de las niñas en las convivencias en los colegios en los grupos en no sé qué y entonces sufren y bueno todo ese tipo de cosas los votos son una realidad antropológica profunda y que tengamos en cuenta que no siempre la materia de afectividad tiene que ver con pareja no siempre ahora sí pasemos a la conexión con la humildad que va a ser nuestra conclusión en estas reflexiones este esquema que está en el tablero a mí me gusta fíjate que antes en la primera lectura alternativa que di relacioné los votos con comunidad en la segunda lectura alternativa votos con antropología realidad antropológica profunda aquí es los votos relacionados con la humildad este esquema a mí me gusta la humildad del cuerpo es la pobreza la humildad del corazón es la castidad la humildad de la mente es la obediencia de modo que la humildad bien entendida y bien vivida resume los votos en la humildad están de alguna manera todos los votos porque en la humildad el que vive la humildad para su cuerpo es decir para toda su realidad corpórea su realidad material el que vive la humildad para su cuerpo pues no quiere ni llenar de vanidad ni llenar de muchas cosas ese cuerpo ni alimentos especiales ni modas particulares ni el consumismo tiene poder sobre esa persona entonces la pobreza el voto de pobreza es como una humildad del cuerpo lo que más me gusta a mí de este esquema mis muy queridas hermanas es porque muestra la conexión profunda que tienen los votos unos con otros una persona que esté pecando contra uno de los votos está pecando contra esa humildad de raíz y es muy natural que si se peca contra la humildad de una forma luego se peque contra la humildad de otra forma le voy a dar un ejemplo supóngase usted una persona que está faltando contra la pobreza porque tiene un apego excesivo a la comodidad como decía chistosamente pero él lo decía por chiste un padrecito para mí lo primero la comodidad el que tiene esa idolatría de la comodidad y que siente que se merece lo más fino lo más regalado como decían en el siglo XVI lo más cómodo el que siente eso está dándole caricias al propio yo yo me lo merezco yo merezco los mejores aparatos los mejores automóviles las mejores oficinas los mejores empleados la mejor ropa los mejores paseos las mejores vacaciones yo me lo merezco está faltando contra la pobreza su falta contra la pobreza es una caricia al yo porque fíjate que es lo que he venido repitiendo yo me lo merezco si yo estoy acariciando mi yo no tiene nada de raro que las caricias hagan crecer al yo como me decía sabiamente un padrecito que me confesó hace años pero que me grabó eso el yo crece por vía de caricia acarícielo y ahí va creciendo y ahí va creciendo y ahí va creciendo entonces uno acaricia el yo y el yo crece y el yo que crece exige más y el yo que crece y exige más si uno comete el error de seguirlo acariciando crece más y exige más y se vuelve insaciable al principio su exigencia está en un espacio limitado por ejemplo yo me merezco las mejores vacaciones yo harto trabajo yo me merezco unas buenas vacaciones yo tengo que tener unas buenas vacaciones yo harto que trabajo y harta plata que le he dado a esa gente yo he oído frailes que hablan así yo he oído religiosas que hablan así de la plata que le han dado a esas viejas así dicen yo le he dado plata a ellas yo me merezco al principio y esta es estrategia de Satanás al principio parece que eso está restringido pero como ese yo acariciado según el dicho del padre ese santo que me confesó el yo acariciado que le pasa crece entonces el yo empieza a exigir más y ya no me basta tener las mejores comidas el mejor descanso la mejor televisión sino que ya yo quiero otra cosa que satisfaga a mi yo por ejemplo yo me merezco una mejor compañía claro como decía otro padre de mi comunidad empiezan enamorándose de los carros entonces ya necesitan un Mercedes Benz y ya después necesitan a Merceditas empiezan por necesitar un Mercedes y después necesitan una Mercedes ¿por qué? porque yo me lo merezco yo me merezco eso en el fondo y aquí pasamos al segundo punto la castidad es un halago al propio yo una vez estuve hablando con una religiosa de otra congregación una mujer que ya tenía sus años todavía no sé si ya estaba antes de adulto mayor o después de adulto mayor eso es muy difícil ese tema es muy difícil de resolver ni es necesario saberlo dicen allá atrás pero en todo caso esta mujer que ya no era una jovencita pero vamos a decir que no se sabe si era adulto mayor se ve que había sido muy bonita había sido muy bonita pero fíjense que esa frase es dura había sido una religiosa que había sido muy bonita entonces ella comentaba un poco de su situación de su búsqueda de su preocupación de su dolor y yo le agradezco a Dios por esa conversación porque fue una persona tan humilde tan sincera y me decía lo que a mí más me dolió con la castidad no fue privarme del placer yo nunca fui adicta al placer ni busqué ese tipo de placer sexual lo que más me dolió de la castidad decía ella tampoco fue el hecho de renunciar a tener hijos acuérdense que estoy hablando de una religiosa lo que más me costó trabajo a veces no fue tampoco la compañía ya yo no sabía entonces que fue lo que le costó trabajo porque lo que le costó trabajo no fue el placer ni fue tampoco renunciar a la maternidad ni fue tampoco la compañía entonces yo decía entonces que fue lo que le costó trabajo de la castidad porque ella hablaba que le había costado trabajo y ella decía como había sido una persona tan bonita ella decía para mí dejar de sentir dejar de sentir que yo impactaba tanto en los hombres me costó mucho trabajo claro a medida que ella que vivió con mucha fidelidad gracias a Dios pero le costó mucho trabajo y tuvo que morir no a medida que ella renunciaba a cualquier cosa que fuera contra su castidad y a medida que pasaban los años ella veía que se extinguía una belleza y que esa belleza cada vez a medida que desaparecía pues desaparecían también esas miradas que solo saben reconocer las mujeres esas miradas de que impacto causo y eso era lo que le costaba trabajo a ella mire que análisis psicológico tan interesante lo que a ella le dolía era eso ya no impacto ya no impacto tampoco me preguntó yo si impacto padre porque entonces yo hubiera tenido que ser sincero y decirle hermanita ya lo que fue fue lo que a ella le costaba trabajo era eso yo impactaba yo era de las personas que le cambiaba el tono de conversación a una fiesta cuando yo entraba es que era muy bonita se ve que fue muy bonita eso me dio reina de belleza pues sería entonces de esas que entra y la conversación cambia y la gente se queda mirándola y decir ese tipo de mujer y entonces claro gracias a Dios Dios le dio la fidelidad pero cuánto tuvo que sufrir Dios le dio la fidelidad y lo que ella más le hacía sufrir era ver como día por día se le iba extinguiendo la belleza ya la gente seguía hablando igual ya no impactaba ya no impresionaba ahí se ve el tema de la humildad del corazón la humildad de decir está bien escojo escojo esa muerte que son cuatro muertes fíjense las cuatro muertes de la castidad si no se las habían dicho espero que en la formación de los votos que se les da a las novicias se les aclaren estas cosas cuatro muertes que tiene la castidad ¿cierto? las podemos aprender del ejemplo de esta religiosa que Dios la bendiga porque se ve que murió ella tuvo que morir eso le costó eso pasa cuando uno es muy apuesto ¿eh? entonces entonces ponga cuidado más bien sigamos con nuestro tema mire primera muerte humildad humildad se necesita mire primera muerte la muerte a la maternidad segunda muerte la muerte al placer tercera muerte la muerte a la compañía pues segura y como se quiere ¿no? y la cuarta muerte la muerte al impacto que ese es un rasgo muy bueno hay hombres que también lo tienen hombres que realmente han sido pues muy bien parecidos y que se dan cuenta que causan impacto así como también uno se da cuenta cuando uno no causa ningún impacto pero eso le facilita a uno la castidad no causo ningún impacto mejor entonces son cuatro muertes ¿y qué hace que uno se arriesgue a entrar en esas cuatro muertes? la humildad de corazón entonces lo que yo vi en esta religiosa que Dios bendiga y la haga toda una santa porque verdad abrazó la cruz lo que yo vi en ella es que ella día por día lo que le decía al Señor es por ti estoy entregándote a ti te estoy entregando mi rostro mi afectividad la hermosura que tú creaste a ti te la estoy entregando pero tuvo que morir día por día eso es humildad eso es renunciar eso es abnegación eso es posponerse primero va Jesús luego voy yo esa es la humildad y por último la humildad de la mente no humildad de mente sino la humildad de la mente es la obediencia ¿por qué? porque resulta 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 que mire hay que leer entre las cosas que ustedes leen ahora que ya han dejado de leer algunos autores heterodoxos que estaban leyendo entonces les recomiendo que lean autores ortodoxos por ejemplo lean la carta de los tres votos de Humberto Romanis buenísima la mayor parte de eso es vigente mire como si lo hubiera escrito hoy por la mañana la carta de los tres votos de Humberto Romanis buenísima bueno en esa carta o predicación o sermón sobre los tres votos Humberto Romanis habla de cómo es la obediencia perfecta yo esa idea no la he leído en ninguna otra parte por eso se la comparto él dice que la verdadera obediencia no está en hacer lo que a uno le manden o mejor dicho no para ahí la verdadera obediencia no está en que yo simplemente hago lo que me mandan la verdadera obediencia está en buscar honestamente pensar como aquel que me manda es decir la verdadera obediencia acontece en la mente uno no es un robot uno no es un robot que a uno le digan mire tiene que limpiar este piso pues uno limpia ese piso pero eso igual lo hubiera podido hacer alguien por sueldo o habrá robots que ya hacen eso esa no es la obediencia la grandeza de la obediencia está en que yo interiorice lo mandado dice Humberto de Romanis que fue el quinto maestro de la orden de predicadores ese señor sabía de eso además una cosa muy linda de Humberto de Romanis es que él empezó a conocer la vida religiosa desde niño porque la familia de él era una familia muy piadosa y entonces era una familia que quedaba como en un cruce de caminos y en la familia de él se hospedaban con frecuencia monjes que iban de una abadía a una parte a la otra y esos monjes eran invitados a la mesa de familia Humberto de Romanis conoció la vida religiosa desde niño es un gran sabio ese señor bueno Humberto de Romanis dice eso de la obediencia el milagro de la obediencia y la perfección de la obediencia está ahí no está en simplemente lo que uno a veces dice y que Dios me perdone porque yo creo que yo si no lo he dicho si lo he pensado y pido perdón que es que bueno como me mandan pues eso haré pero eso haré lo dice uno como diciendo como me tocan lo voy a hacer pero mi corazón sigue en la otra parte mi corazón sigue en el plan mío mi corazón sigue en mis ideas Humberto Romanis dice así no la obediencia no es externa la perfección de la obediencia está en el peregrinar que tú haces con tu corazón y con tu mente buscando la verdad de Dios en la palabra del superior se los repito la perfección de la obediencia está en la peregrinación que tú haces con tu corazón y con tu mente buscando la verdad y voluntad de Dios en la palabra del superior eso es ser obediente entonces la gente que dice pues al fin y al cabo usted el superior que eso también pasa hay gente que lo dice pues si y hay algunos que se vuelven así cínicos y insultan tranquilo cada alcalde manda en su año como diciendo por ahora usted la treparon en ese puesto pues entonces será se le hará caso a usted no le falta sino decir pero en juego largo hay desquite no la obediencia no puede ser una cosa tan externa tan material y tan pobre tan miserable la obediencia es humildad de la mente yo veo unas cosas pero Dios sin duda ve otras cosas ¿cómo puedo hacer yo para descubrir aquí el querer de Dios? entonces la obediencia es una peregrinación del corazón y de la mente para buscar en la palabra del superior la verdad y la voluntad de Dios me gusta tanto esa expresión peregrinación eso significa yo creo que aquí varios lo hemos vivido que a veces solo después de un tiempo uno entiende por qué lo mandaron donde lo mandaron no había más no mentira sino Dios tenía otros motivos que uno que uno no conoció entonces la obediencia es también humildad y por eso qué cosa tan bella cuando el Espíritu Santo nos infunde aunque solo sea el deseo si todavía no tenemos la virtud que yo creo que no la tenemos pero que el Espíritu Santo nos infunda el deseo de la humildad mire ya eso toca apreciarlo como un regalo del cielo que uno tenga aunque sea solo el deseo de ser humilde mire ya por favor cante te de un laudamus eso es grande eso es bello eso viene de Dios que uno tenga siquiera el deseo y para uno de religioso llegar a tener ese deseo es tener ya la puerta abierta para los votos porque la humildad del cuerpo será pobreza la humildad la humildad del corazón será castidad y la humildad de la mente será obediencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la humildad y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Más como quiera ser un lado sincbar del Hawlore el cuerpo cerrar Minnesota y al Espíritu Santo la humildad delamiento estén mientras al Espíritu Santo